Y este es el grupo de la elegancia, oye oye Y este es el grupo de la elegancia, oye oye Y este es el grupo de la elegancia, oye oye Y escuchar mi tambor Y escuchar mi tambor Y escuchar mi tambor Y este es el grupo de la elegancia, oye oye Y escuchar mi tambor